Leo, bienvenido a este video en donde recibirás los mensajes que tienen los ángeles a través de las cartas para ti en este mes de octubre. ¿Qué dicen las cartas para Leo en el plano espiritual, en el plano material, en el plano emocional y en el plano mental? En el plano espiritual, muy buena carta que habla de una conexión a través de la palabra y muchos mensajes que van a llegar para ti en sueños. Prepara ese portal. Cuando te vas a dormir, Leo, tienes que estar preparado a recibir en los sueños muchos mensajes de los seres de luz, pero también muchas visitas de seres queridos que están en otro plano y que llegan a saludarte a ti. En el plano material, el amor, amor por lo que haces y todo aquello que hagas con amor, un amor sincero, va a florecer. Todo lo que ames se va a multiplicar y todo lo que agradezcas se va a expandir. Así que la energía de la expansión y del amor para Leo en lo material, en todo lo que se proponga, le va a ir muy bien. En el plano emocional, la angustia. En octubre vas a sentir esa melancolía y esa angustia por los que ya no están. Octubre es un mes en donde está presente la energía de nuestros seres queridos, pero Leo vas a ir un poquito más a la melancolía, a la angustia y al extrañar. Esta energía te va como a tiroñar para ese lado, pero tú no tienes que dejar que esto pase. Así que toma todas las herramientas de luz y de espiritualidad para conectar con tus ancestros, pero desde un recuerdo luminoso y con una gran sonrisa por todo lo que han compartido contigo. En el plano mental, movimiento. Tiempo de poner esa mente en acción. Sí, no la dejes ahí guardadita, estancadita. Tiene que animarse a ir más y más desafíos que llegan para Leo durante el mes de octubre. Propuestas. Propuestas a nivel mental, propuestas a nivel intelectual que tienes que decir que sí. Leo, tienes que decir que sí porque es lo tuyo. Y durante el mes de octubre vas a tener una gran capacidad intelectual para elegir, para armar, para decidir. Es un mes especial para dar exámenes, para rendir exámenes, para empezar algo nuevo que tenga que ver con la intelectual. Y vamos a ver ahora qué arcángel acompaña a Leo durante el mes de octubre. Y es el arcángel Uriel, la abundancia para Leo. Todo lo que se proponga, decíamos, va a salir bien. Dinero, dinero y mucho más dinero que llega para Leo con todos esos planes que estuvo armando que le van a funcionar bien. Pero hay más, hay más dinero que llega casi inesperadamente, que no tenías pensado que venga por ahí, pero también viene. Así que hay mucha abundancia para Leo en este mes, en donde te va a acompañar el arcángel Uriel especialmente. Por lo que tu color en este mes será el color naranja, el oro rubí. Y el día especial, los días especiales de este mes, para ti serán los días viernes. Gracias Leo. Mi nombre es Nati, te agradezco por ver este video. Te pido que te suscribas a nuestro canal y que le des un me gusta. Te leo en los comentarios para saber cómo resonaron contigo estos mensajes.